La UTE ha estado en el centro del debate público ya que las ganancias excepcionales que ha tenido por la exportación de energía a Brasil de alguna manera han sido la razón esgrimida por el Poder Ejecutivo para no subir el precio de los combustibles o para subirlos en una menor escala a la que correspondería por el precio que están teniendo en el mercado internacional. Para hablar de este y otros temas, ya estamos con la Presidenta de UTE, Silvia Maldi, que le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Bienvenida. Toda la actividad pública luego de una semana de COVID. Sí, efectivamente, sí, ayer reintegrada, pero bien, bien. Pero se siente bien. Sí, sí, luego de las tres dosis uno lo pasa como una gripe común. Muy bien, bienvenida. Gracias. La última vez que estuvo por acá, si no recuerdo mal, decíamos, la UTE está teniendo unas ganancias excepcionales, pero usted decía, sí, pero a su vez tenemos las reservas con las represas con poca agua y eso es un problema. Yo le preguntaba, ¿qué prefiere? Que llueva y las represas se llenen, pero no las exportemos a Brasil, porque si llueve acá, llueve en el sur de Brasil también, o seguramente pase. O prefiere que todo siga igual y podamos seguir exportándole a Brasil en esas cantidades. Y usted decía, no, prefiero que llueva y que las represas nuestras estén llenas. Creo que ha llovido bastante, ¿no? ¿Ha cambiado la situación o no? No, justamente, Leo, ha llovido bastante en Brasil, excepto en la zona sur de Brasil. Bueno, lo hemos visto en algunas noticias, en la zona norte, sureste, ha llovido muchísimo. Lo dice por lo que pasó en Petrópolis. Exacto, pero ya había empezado a llover sobre diciembre en el norte, o sea que la situación mejoró en Brasil, pero en Uruguay las lluvias se dieron básicamente en la zona sur del país. Nosotros las centrales, las tres centrales del Río Negro, bueno, están en el centro. Y Salto Grande recibe los aportes de la Cuenca Alta, donde estás en este momento, Salto Grande, en sus peores ratios históricos. Y a nivel del Río Negro tampoco hemos tenido lluvias que hayan mejorado los embalses. Sí un poco en lo que es Palmar, pero en el resto no. Este fin de semana se estima, según los pronósticos del tiempo, sábado, domingo y lunes, va a estar lloviendo en la zona centro y norte y ahí esperamos que los embalses mejoren. La realidad es que en estos dos primeros meses del año la situación de sequía para nuestras represas fue peor que la que tuvimos en el año pasado, básicamente además por la acumulación de falta de agua en los embalses y que además las lluvias no fueron focalizadas allí. En los dos primeros meses de este año la generación hidráulica fue la mitad de la que tuvimos el año pasado. O sea, en realidad estamos en ratios del orden de un 17% de generación hidráulica. Hoy estamos basados en lo que es el 40% de generación eólica y solar, luego la térmica que está en un 34%. O sea, en estos primeros meses del año el consumo incluso de combustible es mucho mayor que el que tuvimos el año anterior. ¿34% porque estamos exportando esa energía a Brasil o por lo nuestro? A Brasil no estamos exportando en este momento, en lo que va del año solo exportamos un 12% de la energía total. Las exportaciones han ido básicamente a Argentina porque Argentina sufrió las olas de calor, igual que nosotros, y ahí tuvo dificultades para cubrir el pico de la demanda y a su vez tuvo algunos temas con la logística de combustible por la cual tuvimos que auxiliarlos y en realidad en lo que va de enero y febrero prácticamente respecto al año anterior estamos un 12% por abajo en exportaciones, pero básicamente todo ha sido hacia Argentina. Muy poca exportación a Brasil por lo que les comentaba antes que la situación ha mejorado y Brasil espera que no antes de mitad de año pueda volver a comprar energía a Uruguay. El tema tarifas, que es lo que le importa a todo el mundo en realidad, ¿cómo podemos explicar el hecho de que se registra un récord de ganancias por las exportaciones a Argentina y a Brasil, pero las tarifas no bajan, ni siquiera se congelan, suben? En realidad el tema de análisis tarifario no puede llevarse y el análisis de costos y precios por lo que es coyuntura, en este caso lo que fue la exportación extraordinaria del año pasado de 594 millones de dólares fue un hecho coyuntural que probablemente no se repita, ni lo tuvimos en los años anteriores, si sumamos los 5 años anteriores de exportación, ni siquiera llegamos al valor de los 594 y probablemente no lo tengamos este año ni los próximos. Entonces el análisis tarifario y el análisis de costos de la empresa se hace con valores y paramétricas que son estructurales, se hace una evaluación en el tiempo porque de alguna manera todo lo que implica las inversiones, los gastos de la empresa, los distintos aspectos que hacen al programa financiero, bueno, no se resuelven diciendo que en un año llegó un ingreso extraordinario, sino que tiene que ser más permanente en el tiempo. En el tema tarifario en UTE ya hemos hecho adecuaciones importantes, como ustedes saben, el plan inteligente con la tarifa doble horario y triple horario que la tenemos vigente desde inicio del año pasado ha sido un cambio estructural muy importante y que ha beneficiado a quienes se han pasado a ellas del orden de un 15 o 20% en promedio en su consumo. O sea que allí ya hicimos un cambio, hay 180.000 clientes que hoy están teniendo las tarifas inteligentes. ¿Podemos explicarles brevemente cuál es el cambio que supone el doble horario, triple horario? Sí, eran tarifas que estaban vigentes en la empresa, pero que tenían, no como las pasamos a partir de enero del año pasado, que sábados, domingos y feriados 24 horas aplica lo que llamamos el precio fuera de punta, que es un precio de 4 pesos el kilovatio hora versus el precio normal de la tarifa residencial que, bueno, según la franja está en el entorno de unos 7 pesos, sábados, domingos y feriados aplica el precio bajo 4 pesos y de lunes a viernes 20 horas de las 24 aplica ese precio y solo hay 4 horas que el cliente puede elegir que es donde aplica un precio un poquito mayor que es 10 pesos. Entonces el análisis que ya hemos hecho de estos 180.000 clientes está comprobado de que hay un ahorro del 15 o 20% en lo que es su tarifa de acuerdo a la modalidad de consumo que tengan y el uso en esas 4 horas que hagan de lunes a viernes. A su vez, como también ustedes saben, a partir de enero de este año implementamos el bono social de la energía eléctrica en un convenio que firmamos con el Mides. Eso está dirigido a todos los beneficiarios de los planes Mides, tarjeta Uruguay Social simple, doble, plan de equidad, de asignación familiar, asistencia a la vejez y también eran los planes de inclusión social de UTE donde regularizamos en todos estos casos el acceso a la energía. Para esos clientes, para ese colectivo que son unos 100.000 en esta primera etapa, o sea a partir de enero de este año hay 100.000 beneficiarios que tienen descuentos que van desde el 80 al 90% de todos los consumos energéticos. Porque el objetivo del nuevo pliego tarifario es focalizar hacia, bueno, en este caso la población más vulnerable que por una parte se regularice, tenga acceso a la energía en forma segura, regular y que se mantenga en el sistema a través de estos importantísimos descuentos que hemos realizado. A su vez también hemos hecho tarifas especiales en algunos casos para algunos sectores como el regantes, el lácteo, sectores de la producción que, bueno, que están incrementando su consumo porque cada vez hay más bombas de riego, porque cada vez hay más tecnología para mejorar la productividad a nivel de todo lo que son los rubros lácteos. Entonces, de alguna manera UTE viene adecuando, nos queda en este año el gran trabajo de lo que es la tarifa residencial simple donde están 800.000 clientes. Allí muchos de esos clientes ya se pasaron a lo doble horario, triple horario y entonces ahí animamos a que se sigan pasando y que a través del portal web de UTE se pueda analizar para cada caso particular la conveniencia de ese pasaje. UTE no cobra por ese pasaje de cambio de una tarifa a otra, o sea que lo pueden hacer sin costo. Y a su vez estaremos poniendo foco y zoom en lo que es la tarifa residencial simple que es la que tenemos del orden de un 10-15% por encima de los costos, o sea su precio está por encima de los costos. El gran objetivo de este directorio es alinear el pliego tarifario a los costos. Esto no la puede sorprender porque cada vez que viene acá yo se le hago esta pregunta y se la voy a hacer de vuelta, que es la comparación que hace la consultora SEG Ingeniería de esa tarifa de la cual usted está hablando, de la tarifa residencial común, y se la voy a hacer, usted ya sabía que se iba a hacer, es dólares por megavatio creo que es, y se la hago de abajo para arriba en la región. Paraguay 58, Argentina 63, Brasil 161, Chile 169, Uruguay 244. Claro, en ese caso SEG Ingeniería, y lo hemos hablado con ellos, además de poner el valor de la tarifa residencial simple que efectivamente es ese que es donde, comentaba, tenemos los mayores desafíos, también debería poner ahora la tarifa a doble horario, por ejemplo, para la comparación. Y ahí ya la diferencia baja sustancialmente. Un 15% menos, dice usted. Un 15% menos en promedio. Seguiríamos primeros igual en la tabla. Seguiríamos primeros igual y de todas maneras seguimos trabajando en eso. Pero eso fue una promesa central del gobierno, bajar las tarifas públicas. Sí, y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo, o sea, yo vuelvo a insistir que lo estamos haciendo con los barrios carenciados, con aquellos más vulnerables, estos descuentos entre el 80 y el 90% que empezaron a operar a partir de enero, y eso implica una renuncia fiscal para UTE de 30 millones de dólares. UTE venía destinando del entorno de 10 millones de dólares para tarifas para aquellos barrios donde regularizamos el servicio. Ese valor pasó a 30 millones con la implementación del bono social, que en esta primera etapa va a cubrir hacia el mil beneficiarios, pero que tiene el objetivo de incorporar 180 mil más a medida que vayamos haciendo las regularizaciones correspondientes. Entonces, primer foco, los barrios más carenciados, y ahí está esa renuncia. Segundo foco, ir optimizando el pasaje hacia las tarifas doble horario y triple horario, porque estas tarifas, ¿cuál es el objetivo? El uso en los horarios donde tenemos más energía disponible. Sábados, domingos, feriados y 20 horas durante la semana, tenemos energía disponible, básicamente, como ustedes saben, de los parques eólicos que, bueno, sobre todo en la noche tienen más producción. Bueno, lo que estamos haciendo es que ese beneficio vaya directamente a quienes están en esas tarifas. Pero estamos lejos todavía, estamos en los más caros de la región. Estamos trabajando y seguiremos trabajando en eso. Y en el caso de la... Un paso muy importante con estas medidas que hicimos. En el caso de la tarifa residencial simple, que como usted decía, son 800 mil clientes, un porcentaje amplísimo de la población. ¿Existe la posibilidad o hay algún plan, más allá de los planes de descuento, de que se congelen las tarifas por un tiempo, de que no haya una suba próxima? Bueno, el incremento, el ajuste que hicimos en enero fue de 3,5%. La paramétrica que nos llegó a directorio propuesta por los servicios técnicos que hacen todo el análisis de, como te comentaba, de los costos de la empresa, las erogaciones que se van a dar y los ingresos, daba en base a las variables macro, el dólar, el IPC, el índice medio, daba que UTE debía ajustar un 6% de las tarifas. A ver, el IPC, el dólar y tal, básicamente están en esos valores, por eso la paramétrica daba eso y en los costos de UTE, el 50% de ellos son afectados por el dólar, porque en realidad la mayoría de los insumos que UTE compra son en dólares y los contratos con los parques eólicos y solares se pagan en dólares. Entonces, esa paramétrica de ajuste daba 6%. El directorio, en base a lo que fue el ingreso extraordinario del año anterior y en coordinación con el Poder Ejecutivo, decidimos entonces el 3,5%. O sea, como todos sabemos que UTE propone, en este caso ya el directorio propuso el 3,5% y es el Poder Ejecutivo el que tiene la potestad de definir y bueno, de alguna manera fue coordinado y en realidad se definió eso. O sea que ya UTE hizo una adecuación a la baja también el año pasado. El año pasado el ajuste fue 5% y la inflación cerró muy cercana al 8%. O sea, eso ya es, en términos nominales, una adecuación a la baja de las tarifas. Sí, en realidad eso ya venía ocurriendo de antes, ¿no? Sí, también. O sea, se ajustaba por debajo de la inflación cuando además los salarios estaban por encima de la inflación, que no es lo que está ocurriendo ahora. Sí, en este caso también el ajuste ha sido en los dos casos siempre por abajo, de la inflación y del índice medio de salarios. Lo que pasa es que es algo que se le criticaba al Frente Amplio y ahora lógicamente si es lo mismo se le critica a este gobierno, que es si venimos con las tarifas infladas al punto que somos los más caros de la región, se necesitaría algo más radical para ir adecuándolas, ¿no? Los cambios, como les comentaba, en el pliego tarifario que se van adecuando a los costos, no estaba así, no estaba así. Unas tarifas, por ejemplo, la tarifa de consumos básicos, que a partir de este año hemos limitado el ingreso a ella, estaba fuertemente subsidiada por la tarifa residencial simple. Entonces las adecuaciones en el pliego tarifario se están realizando gradualmente y en particular, claramente, la tarifa de consumos básicos está un 40% por abajo de los costos y eso lo cubre la tarifa residencial simple. Entonces esas adecuaciones deben hacerse gradualmente. Ya hicimos varias, más de las que se hicieron en otros periodos y seguiremos, porque el objetivo es, de nuevo, alinear precio a costos. Viene hablando a propósito de esto, pero no le quería dejar de plantear una crítica que se hace desde el Frente Amplio, la planteaba, por ejemplo, a través de Twitter el economista Martín Valcorva, es cómo se explica que Ancap, por ejemplo, con un resultado negativo, que creo que anduvo en el entorno de los 40 millones de dólares, tenga la posibilidad de postergar su suba de tarifas, mientras que UTE, con ganancias encima de 500 millones de dólares, las tenga que aumentar. Bueno, UTE en realidad, de nuevo, como decía, el ingreso extraordinario que se dio un año en el 2021, no es un factor que pueda ser considerado a mediano plazo en la estructura tarifaria de la empresa. Eso es un factor, primero, que los economistas lo tienen claro, entre ellos seguramente Valcorva, primera cosa esa. Segundo, la realidad es lo que les comentaba, no solo hemos ajustado por abajo de lo que era la paramétrica propuesta, sino que hemos sumado lo que implica, sí, un subsidio explícito y dedicado y dirigido a los más vulnerables, como es el bono social de la energía eléctrica, que allí seguiremos trabajando en esa línea, con el apoyo del Poder Ejecutivo. Y a su vez, se incrementaron las inversiones de UTE. 2021, nosotros invertimos 30 millones de dólares más para lo que es la distribución de la energía, la última milla de lo que va de las líneas de alta tensión hasta el cliente. Inversiones que, en los 5 años anteriores, estaban en un promedio de unos 75 millones de dólares por año, las hemos incrementado a 105 millones en el 2021 e incrementaremos 30 millones más en el 2022, porque tenemos que trabajar en adecuar y mejorar la calidad del servicio y extender las redes a lo que es la realidad de los requerimientos hoy actuales del país, en muchas zonas, en zonas agroindustriales, en zonas turísticas, a nivel urbano, que el país viene creciendo en lo que es la necesidad de nuevos servicios, de nuevos suministros. Pero además hay que mantener lo que es la infraestructura que hay. UTE tiene 57.000 estaciones y subestaciones de transmisión y distribución en todo el país y 100.000 kilómetros de línea. O sea, es algo que a veces cuesta creer y pensar, pero las líneas, desde las líneas de alta tensión hasta las que llegan a cada domicilio o a cada establecimiento, son 100.000 kilómetros de línea que tienen una vida útil, que en general su vida útil es del entorno de 30 años y que hay que ir reponiendo, pero además hay que ir creciendo. Entonces, lo que UTE realizó con los ingresos extraordinarios fue incrementar 30 millones de dólares las inversiones en el 2021 y una distribución, 30 millones de dólares más en el 2022, destinar 30 millones de dólares también al bono social de la energía eléctrica y ajustar la tarifa por abajo de lo que era lo que la paramétrica estimaba. Todas esas son las medidas que, bueno, que desde UTE y con el apoyo del Poder Ejecutivo se pudieron realizar con los ingresos extraordinarios que se tuvieron, más allá de lo que son los aportes a rentas generales. Hace ocho meses creo que le entrevistábamos a propósito de un informe interno de UTE que se había dado a conocer y había generado cierta discusión vinculada a los recursos humanos de UTE. Recordemos, este gobierno asume con un compromiso de reponer solo una de cada tres vacantes que se generen, con algunas excepciones en las cuales UTE no estaba incluida, pero el informe de UTE detectaba que para mantener el funcionamiento y evitar problemas en las distintas subestaciones, etcétera, necesitaba que se completaran todas las vacantes. Estábamos hablando de que se iban a generar mil, creo, en los próximos años. La previsión era reponer 300, pero UTE precisaba las mil, eran 900 y pico. En aquel momento conversamos con usted y usted dijo que iba a conversar con la OPP para ver si la OPP aceptaba que esos ingresos se dieran y que UTE quedara contemplada como excepción para esos mil ingresos. ¿Qué ocurrió finalmente? Bueno, eso se habló con la OPP y efectivamente UTE en este año, 2022, tiene la excepción de que por cada persona que se vaya puede ingresar uno. O sea, ya no aplica lo que aplicó en 2021, que ingresa uno cada tres que se retiran. En el caso de UTE y en particular este año por cada persona que se retire entrará otra. Entre los ingresos que veníamos gestionando del año 2021 y los que por esta habilitación de OPP tenemos para el 2022, estarán ingresando del orden de unas 700 personas a UTE este año. 400 que estarán cubriendo las bajas que se estarán dando por jubilación este año, más las 300 que venían del año anterior. O sea que efectivamente hicimos esa negociación. Se encontró el camino del medio, digamos. Y en realidad no. Entre las 300 que iban a ingresar y las 1000 que necesitaban, van a terminar entrando unas 700. Las 700 y en particular para el año 2022 y 2023, UTE tiene la autorización de reponer todas las bajas que tenga. O sea que logramos esa excepción. Le traslado una pregunta de varios televidentes. Usted hablaba al principio de cuánta energía térmica estamos usando, un 34% dijo, creo. Sí, en estos dos meses del año sí, un 34% de la energía es térmica. Y hay gente que se queja del ruido que hace la Central Valle cada vez que se la prende de los vecinos que nos están mirando. Sí, en realidad en la Central Valle tenemos los motores, lo que llamamos los motores, que fueron unas máquinas instaladas sobre el año 2005, que tienen un problema de vibración que se escucha a cierta distancia. Son máquinas que operan en el sistema básicamente durante el día, no están operando en la noche para, entre otras cosas, obviamente no molestar a los vecinos. ¿Eso se puede atenuar o...? Eso se ha venido trabajando desde hace varios años para atenuarlo y no se ha logrado todavía lo óptimo que deberíamos. Silvia Maldi, Presidenta de UTE, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes y a la salud. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Nosotros con esta entrevista...